Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Yo volé, Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo video de Raw Company. Y pues bueno, precisamente estamos en las notas del parche. Estamos lo que es en las notas del parche que pues bueno, precisamente cuando estés viendo este video posiblemente ya estarán disponibles los servidores. Pero la actualización fue el día de hoy, más o menos como bueno, yo por lo menos me desperté como a eso de las 7 de la mañana, me desperté. Y pues bueno, ya estaba la actualización. O sea, ya estaban ahí mencionando que la actualización ya estaba y que no sé qué, no sé qué tanto rollo. Y este, pues bueno, obviamente me puse a descargarlo tanto en la compu como lo que es en el Play. Y pues bueno, resulta que después de la actualización pues no puedes jugar. Después de la actualización, pues bueno, prácticamente nadie puede jugar. Hay algunos que los deja entrar ya sea bien a lo que es el menú principal, pero pues bueno, no les encuentra match. Este, y pues bueno, obviamente hay algunos que ni siquiera los deja entrar ya sea bien a lo que es el menú principal. Así es de que, pues bueno, espero que cuando ya estén viendo este video, pues bueno, ya hayan estado los servidores, ya estén los servidores este, funcionando para que, pues bueno, ya podamos echarnos unas partiditas, ¿no? Literalmente, chicos, pues bueno, ya recuerdan que les había comentado que posiblemente iba a haber algunos cambios en cuestión de los directos otra vez. Pero pues bueno, si puedo hacer directo hoy en la noche, chicos, pues bueno, ya les estaré comentando cómo está la situación. Así es de que, pues bueno, para empezar, chicos, pues bueno, estamos en lo que son las notas de lo que fue la actualización. Obviamente esto se ha traducido al español con el traductor de Google, porque pues bueno, obviamente ya saben que todo esto es en inglés. Entonces, pues bueno, hay algunas palabras, hay algunas palabras en las cuales, pues bueno, posiblemente no entendamos. Pero, pues bueno, también hay otras de las situaciones. Miren, precisamente aquí están, miren, ya ven, a las 7 de la mañana fue la actualización. Entonces, también hay otras, hay otras modificaciones que hicieron que la verdad es de que no entendí absolutamente nada a qué se referían. Si ustedes saben algo sobre eso, pues bueno, estaría genial que me lo pudieran dejar, ya sea bien aquí abajo en el cajón de los comentarios. Así es de que, pues bueno, después de haber dicho todo esto, ahora sí vamos a continuar. Y pues bueno, según esto, dice que el tiempo de inactividad del vicio, del vicio 17 de agosto y notas de actualización. Ok, nos comenta que el mantenimiento del servidor se está ejecutando un poco para las pruebas, pero esperemos estar listos en los minutos 30, 45. O sea, eso ya fue hace, estamos hablando que fue desde las 7 de la mañana. O sea, literalmente van más de 3 horas o más de 4 horas van y la verdad es que los servidores siguen todavía sin funcionamiento, vaya, ¿no? Así de que, pues bueno, nos comentan aquí que los servidores se desconectarán a las 7 de la mañana por mantenimiento para introducir la actualización de Vice en cada plataforma. Se prevé que el tiempo de inactividad sea de aproximadamente 4 horas, pero llevan más de 4 horas. Esta actualización tiene un montón de cambios interesantes sobre los que puede leer a continuación. Así de que, pues bueno, nos dice que las calles de Miami están iluminadas y los electrizantes sonidos de la vida nocturna resuenan en la noche. El cero drop, rape, es el lugar para estar, pero un peligro amenazante se cierne sobre la música EDM y las luces láser. Se ha llamado a Roe Company para salvar la fiesta y el día en este nuevo mapa llamado Vice. ¡Ay, cálmate tu fiesta! ¡Cálmate tu fiesta venosuda! Vice es solo el comienzo, ya que también estamos introduciendo nuestro, nuestro, perdón, nuestro sistema deserter para desuadir de, de dejar partidas. Bueno, este se refiere a lo que es el desertor, ¿no? Que en este caso que es para la gente que abandona también lo que son las partidas, pues bueno, las penalizaciones, ¿no? Y también lo que es el campo de tiro y muchas otras cosas más. Desplaces hacia abajo para obtener más detalles. Estamos en el apartado de general, chicos, ¿vale? Estamos aquí en el apartado de general y nos dice, ¿significa seleccionar el beneficio diferente? Esto era lo que ya habíamos visto anteriormente, que en esta actualización iban a meter el botón para poder regresar el dinero y que no, regresar lo que es el arma y nos regresaran lo que es el dinero. Si en dado caso llegásemos a comprar, ya sea bien ¿cómo se llama? Si llegásemos a comprar algún arma o algún ítem que no queríamos, pues bueno, ya va a haber el botón para poder regresar lo que es ese ítem o esa arma y nos regresan ya se bien lo que es el dinero y poder comprar lo que realmente necesitamos, ¿ok? Entonces, bueno, eso nos está diciendo, significa seleccionar un beneficio diferente, no hay problema. Los jugadores ahora tienen la opción de usar la función deshacer compra en la tienda de artículos, lo cual está súper, súper genial. Nuevas opciones de control de giro ahora están disponibles, nuevas opciones de control de giro. Pues bueno, no sé a qué se refiera con eso de control de giro, supongo que es el momento de hacer lo que son los giros en el personaje, vaya, no, digamos, incluyendo lo que son las sensibilidades, vaya. Nuevo soporte de combinación de teclas KBM para jugadores zurdos, ¿ok? Hay nuevas opciones visuales disponibles para brindar soporte al daltonismo, perfecto. Ok, el rango de disparo. Dice que incluso los pícaros de élite necesitan práctica, o sea, los rogues necesitan práctica y qué mejor lugar para esto que un campo de tiro. Prueba varias armas, habilidades y pícaros para prepararte para tu próxima misión. Ok, aquí nos dice que, pues bueno, obviamente van agregado lo que es el campo de tiro, ¿no? Literalmente. Luego aquí nos dice que es tachar, tachar, que pues bueno, no sé, no sé a qué se refiere con marcar, o sí, 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 o sea, literalmente tachar, no sé. En fin, la cuestión es de qué, pues bueno, dice que la tasa de hemorragia aumentó de 9 a 12 segundos. Recuerdan que cuando ustedes te tiran, obviamente cuando te tiran, pues bueno, te estás desangrando. Bueno, te daban normalmente 9 segundos en desangrarte por completo. Ahora va a durar 12 segundos para que puedan alcanzarte, ya sea bien, a recuperar tus compañeros. Que bueno, hay algunos hojaldras que aunque te tienen al lado, no te reviven, ¿no? Pero bueno, en fin. La cuestión es de qué, pues bueno, si te tardabas 9 segundos en desangrar, pues ahora te vas a tardar 12 segundos. O sea que le aumentaron 3 segundos más para poderte alcanzar a reanimar. Aquí nos dicen que, pues bueno, se redujo ligeramente el radio en el que los enemigos influyen en los engendros. En los engendros se refiere, ya sea bien, a los spawn, ¿ok? Se redujo ligeramente el radio en el que los enemigos influyen en los spawn. Pero no sé a qué se refiera con que han aumentado el radio. O sea, literalmente no sé a qué se refiera con que han aumentado lo que es el radio en que los enemigos influyen en los spawn. No sé, recuerdan que anteriormente habíamos comentado que hubiera estado genial que pusieran como una tipo barrera. En el cual, pues bueno, obviamente los compañeros, bueno, o sea, los enemigos, al momento de que nosotros respawneamos, pues bueno, no pueden acercarse a esa zona. Esa zona nos va a servir como zona de salvado, por así mencionarlo de alguna manera, para que nosotros podamos salir y seguir combatiendo. Porque, pues bueno, ya saben que cuando respawnean y te acorralan lo del equipo enemigo, pues ya es un poco más difícil el poder salir, vaya, ¿no? Entonces tienes que tener como que un equipo el cual elimine a uno cada uno para poder salir de la zona del respawn. Y de esa manera, pues bueno, obviamente seguir o continuar con lo que es la partida. Aquí nos dice que también se ha aumentado ligeramente el radio en el que se genera la influencia de los amigos, lo cual tampoco no sé literalmente a qué se refiera. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de a qué se refiera, pues bueno, espero que aquí abajo en los comentarios me lo puedan dejar. Ok, aquí está precisamente lo del desertor AFK sistema de sanciones. Con el fin de brindar una experiencia más justa a los jugadores, Vice Update implementará un nuevo sistema para desalentar la salida anticipada de las partidas y el AFK. Tengan en cuenta que las sanciones específicas pueden cambiar en función de los datos y los comentarios. O sea que literalmente, posiblemente conforme vayan aumentando los feedback, van a ir aumentando pues digamos los minutos de penalización, como en el Rainbow Six, ¿no? Que la verdad la gente le daba igual que los penalizaran por 5 minutos o que les daba igual que los penalizaran por 10 minutos. Entonces aumentaron hasta 40 minutos, hasta 45 minutos la penalización por abandono y matar enemigos y bueno, todo ese rollo, ¿no? Entonces, este, o quedarte FK y salite de la partida, pues bueno, ya ven que en Rainbow Six aumentaron un rango super masivo de, ¿cómo se llama? De baneo para que se te quite andar abandonando las partidas. Entonces, pues bueno, para ser elegible para una sanción por desertor, un jugador debe pertenecer a una de las siguientes categorías que, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que partido de la izquierda temprano, un jugador que abandona un grupo completo, no por desconexión, o sea que si en dado caso te llegas a desconectar de la partida, pues bueno, si el sistema te llega a desconectar de la partida, pues no te van a sancionar, pero pues no sé, siento que igual iba a ser que lo mismo del Rainbow Six, ¿no? Aunque te desconecte de la partida, te va a poner el baneo, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que aquí sí funcione. Entonces, pues bueno, por abandonar grupos y te quedas mucho tiempo FK alrededor de 2 minutos, también te va a sacar lo que es el juego y te van a banear también por haberte quedado inactivo. Y por el desconecte, vaya, ¿no? Que en este caso estés jugando y que de repente te desconectes, pues bueno, al menos durante 5 minutos antes de que finalice el partido. Dice que un jugador que se ha desconectado durante al menos 5 minutos antes de que finalice el partido. O sea, sé que, pues bueno, tiene que terminar sí o sí lo que es la ronda. Ya al momento de que termina la ronda, posiblemente ya te puedas desconectar y ya no va a haber ningún problema, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí están lo que son los baneos y nos dice aquí que, pues bueno, al momento de cumplir cualquiera de estos, de estas sanciones, pues bueno, la primera infracción va a durar 5 minutos, la segunda 15, la tercera 30 y la cuarta hasta 3 horas. Lo cual, pues bueno, yo sinceramente, desde la primera infracción, chicos, desde la primera infracción yo le daría los 15 o hasta 20 minutos. La segunda infracción igual ya le daría lo que es la media hora. La tercera infracción, güey, ya le daría yo una hora y la cuarta, pues igual dejarla en 3 horas, ¿no? Pero pues bueno, son 5, 15, 30 y 3 horas. Ok, ahora, el mapa. Lo que es el mapa, este mapa dice que contiene nuevas características visuales y está disponible en práctica de extracción, tachado y demolición. Ah, ok, tachado es como tipo asalto, supongo, ¿no? De hecho, dijeron que iban a quitar extracción y miren, aquí nos está diciendo que extracción todavía va a estar disponible. Entonces, pues bueno, que es Vice, bueno, en el mapa de Vice, obviamente, que este mapa va a estar disponible, pues básicamente en las 3 modalidades, ¿no? Bueno, más bien, sí, 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 en las 3 modalidades, que es extracción, asalto y demolición, ¿ok? Lo que es el ROG, ubicaciones de generación ajustadas, ¿ok? Que en este caso, pues bueno, al momento de respawner parece que ya lo han ajustado. Castillo Alto, punto, que no sabemos cuál es el Castillo Alto, no sabemos cuál es el Castillo Alto, a ver, déjenme, vamos a ponerlo en inglés, porque ya saben que, ok, aquí está, mira, lo que es, dice que, ok, en Castillo, en Highcastle, algo así se llama, en Highcastle, ok, perfecto, que al fin y al cabo, pues literalmente no hay mucha diferencia, ¿no? En Castillo Alto dice que volvió a apuntalar la parte superior de las escaleras, ok, dice que se eliminaron las escaleras en la Torre del Mago y se reemplazaron con un manto encima, ok, pero quiero yo creer que hay unas escaleras en el, en el este, en el mapa este que hay como una tipo, un tipo Castillo, una tipo Iglesia, güey, no sé lo que sea, que es como una tipo Plasilla, eh, quiero yo creer que ahí es donde, pues bueno, hicieron la modificación de las escaleras e eliminaron también lo que son las escaleras en la torre, no sé a qué escaleras se refieran, sinceramente, no sé a qué escaleras, por más que trato de hacer memoria, no sé a qué escaleras se refieran, si ya sea bien las escaleras que están, ya sea bien del lado de la tirolina, o ya sea bien que están donde está el este, el chiringuito, eh, o bueno, el localito, como le quieran llamar, que, que está en medio donde, bueno, cuando jugamos a salto, que se pone ahí lo que está como un puestecillo ahí de un vendedor, eh, no sé si se refiere a ese tipo de escaleras, la verdad es de que, pues no, dice que se escalera, se eliminaron las escaleras en la Torre del Mago, quiero yo creer que esa Torre del Mago es la que está pegada a la izquierda donde está la tirolina, pero bueno, ya sabremos cuando estaremos probando el mapa, pues ya sabemos cuál, ya sabremos cuáles son esas escaleras, ok, en favelas se quitaron las estanterías del garage, ok, entonces las estanterías del garage, quiero yo creer que es del segundo, bueno, que es del garage grande, vaya, no, porque ya ven que, ah, no, ya me acordé, del garage es donde están las estanterías en medio donde normalmente hay como un tipo cuartito, que está alrededor, hay un montón de llantas y hay un montón de, bueno, que hay barras y, bueno, una barda ahí de, de, ¿cómo se llama?, de tabiques y todo eso, no sé si ustedes lo recuerden, que, pues bueno, obviamente, eh, está, digamos que subiendo, de uno de los respawn está subiendo donde está el camión, ahí como un camión estacionado y del otro lado, que es donde está la cancha de básquetbol, pues es la que está, digamos, así como vas entrando a lo que es el campo como tal, está pegada al lado izquierdo, no, más o menos, no sé si me puedan ubicar, que es donde está el carro, hay como un carro, hay como un carro, ya está enfrente, ahí está ese garage, que es donde han quitado precisamente las estanterías, quitaron esas estanterías, algo que está súper genial y ahorita lo creo que aquí lo vamos a leer, es de que ya arreglaron precisamente el problema este donde se subían en el carro y te podían disparar desde la parte de arriba, lo recuerdan, pero bueno, ok, Rouse, en este caso Junke, se solucionó el problema en el cual la barricada de Anvil se recargaba en Demolición, ok, en Demolición, Anvil, pues bueno, obviamente ya saben que en Demolición solamente puedes ocupar una sola vez la habilidad, excepto la de Dalas, que Dalas cuando derriba a algún enemigo, automáticamente se vuelve a cargar su habilidad, de ahí en fuera a los demás, nada más puedes utilizar una sola vez la habilidad, bueno, a excepción también de Lancer, que también esa se recarga constantemente, no, pero bueno, se refiere ya sea bien a lo que son habilidades que nada más puedes ocupar una sola vez, como en este caso el drone del Doc, lo que es el cuchillo este de Ronin, y pues lo que es la barricada de Anvil, o sea, anteriormente parecía que había un bug donde ponían la barricada y volvía a cargar y podías volver a poner otra barricada, bueno, pues ahora ya no vas a poder, pones una barricada y tan tan, ya no puedes volver a poner otra. Lo que es en Dalas, dice que la habilidad Target Finger ahora tiene un ícono diferente, que bueno, ya les había yo platicado precisamente en la actualización anterior, bueno, en el video anterior, lo que es Glitch, ahora tiene Clocked en lugar de Evade, no sé a qué se refiera, ahí wey con Clocked en lugar de Evade, no sé a qué se refiera con eso en cuestión de Glitch, Glitch es el este compi del que se parece al Thatcher, bueno, que destruye o hackea los estos gadgets electrónicos, vaya, ¿no? Ah, ok, perfecto, lo que es quemar, que es Scorch, precisamente, aquí era lo que ya les había comentado, que su duración de la habilidad de 15 segundos bajó ahora a 10 segundos, entonces, pues bueno, si duraba 15, pues ahora va a durar 10, se aumentó la ganancia de Bi, Bi es la que arroja la habilidad esta de las pinches hierbas, se aumentó la ganancia de salud máxima por Tic de Veneno, Sanguijuela de 1 a 2, ok, entonces quiero yo creer que ahora te va a hacer daño, bueno, no, no creo que te haga daño de 1 a 2, porque dice que aumentaron la ganancia de salud máxima, entonces supongo que, pues no sé, ahora, si antes ganabas un punto de salud, pues ahora vas a ganar 2 puntos de salud por Tic de Veneno, o sea que por cada, por cada golpeteo que pases ahí en la, en las hierbas venenosas, pues te van a dar a ti, ahora, si te daban un punto de salud, te van a dar ahora 2 puntos de salud, por lo menos, eso es lo que dice aquí, supongo que esa es la pasiva, ¿no? Ahora, lo que son en cuestión de los gadgets, la flashbang, pues bueno, el radio aumentó de 7 metros a 8 metros, lo cual sigo diciendo que esas flash están totalmente inútiles, porque tú se las arrojas al enemigo y no los cegas por completo, entonces, bueno, no sé cómo esté ese rollo, la verdad, la granada incendiaria dice que aumentó ligeramente el radio de propagación de la granada, ok, o sea que aumenta más, abarca más zonas todavía, lo que es la, la incendiaria, la granada centex mejora, de mejora de nivel 1, aumentó de la velocidad de lanzamiento y aumentó del daño atascado a 250, ya ven que, pues bueno, normalmente cuando mejoras lo que es la habilidad de centex, que es la que tira esta bola, que parece como una malla en el dibujito, pero que es una bola, pues bueno, esa bola, al momento de mejorarla, nada más causaba 150 de daño, como máximo, y al momento, este, 150 de daño ya mejorada, ahora va a causar 250 de daño, lo cual, bueno, obviamente, obviamente eso va a hacer que compres el segundo nivel, el segundo nivel de la granada, vaya, ¿no? para que cause ese daño, la granada de humo, pues ya habíamos comentado, ¿no? que va, el humo va a aparecer un poco más rápido, y que también va a ser más parejo al momento de despersuadir el, ¿cómo se llama? de, de propagarse lo que es el humo, al momento de desaparecer va a ser parejo, ya no va a ser así como que por partes, las armas, la mejora de nivel 3, eh, en la LMG de Ambil, que ajusta su, tu propagación, ahora tiene una efectividad ligeramente reducida, parece que le han reducido lo que es la efectividad, porque causaba muchísimo daño, entonces, ahora se lo han reducido, se ha aumentado ligeramente la caída de alcance del daño del streaker de 8 a 10, se ha aumentado, ok, se ha aumentado, pues bueno, no sé a qué se refiere con el streaker, la verdad, no recuerdo muy bien, a ver, a ver, vamos a ver si en inglés lo podemos por lo menos identificar, donde está, no, pues no, el streaker, ok, a ver, a ver, vamos a ver a qué se refiere con el streaker, el delantero, esta madre, pues creo que salió prácticamente igual, me dejó, pues me dejó básicamente igual, pero bueno, ok, dice que se ha aumentado ligeramente la caída del alcance del daño del, quiero yo creer, no, bueno, no, no, no creo, no, no creo, pensé que igual y podría ser del C4 o algo, pero no, no creo, ok, dice que el audio, en cuestión del audio, Dima, Talon y Ronin ahora tienen líneas de voz adicionales, y aquí está lo de la corrección de errores, que anteriormente lanzaban lo que era el C4, y en el C4 cuando lo lanzaban en pleno aire, cuando estaba volando el C4, lo podían detonar, y eso causaba que, pues bueno, también de alguna manera te provocara un daño, pues ahora no, ahora pueden detonar el C4 siempre cuando esté en el suelo, ok, mientras si no está en el suelo, o sea, si lo avientas y lo quieres detonar, no se puede, tienes que esperarte hasta que el C4 aterrice para que lo puedas detonar, ahora las armas arrojadas, ahora deberían mostrar el texto de recogida, espero que esto nos ayude, porque luego ya ven que la arrojas la hacha, y resulta que la pierdes, no sabes dónde está, el modo de juego no válido, ya no debería mostrarse al iniciar sesión, se corrigió un exploit en la, ah, mira, aquí está, es lo que les decía, ven, se corrigió un exploit en la azotea de las favelas, que era precisamente donde podía subirte a la azotea y todo ese rollo, y pues bueno, desde ahí te da, bueno, te disparaban y todo este rollo, entonces, pues no es parte del mapa, ya lo eliminaron, ya no puedes subirte, los jugadores ya no deberían recibir un error de límite de daño de grupo para los modos de juego, los nombres de los jugadores ya no deberían aparecer como números, nunca me pasó, se solucionó un problema con la pantalla versus, que podía resultar en una mala coincidencia, pues eso se refiere a que, por ejemplo, en el versus tú aparecía un ícono, o bueno, te aparecían los personajes del equipo contra él y resulta que era otro, a mí me pasó una vez que supuestamente era una Scorch, y resulta que no, que ahí aparecía que era una Phantom, entonces era así como que, qué pedo, o sea, qué está pasando, o luego, por ejemplo, aparecía que escogías a Phantom y realmente tenías a Lancer, entonces así como que no coincidían, entonces supuestamente ya arreglaron eso. Los jugadores ya no deberían aparecer a veces en un estado abatido, que era cuando te reanimaban y aún así de todas maneras parecía que estabas abatido, que ibas así como el maldito exorcista, ahí agachado, pero podías disparar, que estuvieras ahí como en el estado abatido, vaya. Phantom ya no puede entrar en un estado en el que se pudiera lanzar múltiples nanogranadas, ok, eso nunca me pasó, la verdad. Los jugadores ya no deberían recibir múltiples solicitudes de amistad, ok, eso sí me pasó, que al final de, cada vez que terminábamos una partida, o se unía a alguien, te apareció un montón de veces que te habían mandado la solicitud, bueno, pues eso ya, ya lo arreglaron también. Los jugadores ya no deberían recibir múltiples, ok, se corrigió un área de canales, donde, ah, ya corrigieron el área, recuerdan chicos, el video que habíamos subido de cómo subirte, ya sabían a lo que eran las, las, cómo se llama, que podías subirte arriba de los, este, ah, se me fue el nombre, wey, de los contenedores con el, con el escudo de Anvil, ponías el escudo, te podías subir a los contenedores y poder andar paseándote por el tejado, no, bueno, en este caso por la parte de arriba del mapa, pues ya lo corrigieron también. Los aerosoles utilizados cerca de un jugador ya no deberían adherirse a ellos, que era cuando arrojabas, bueno, ponías el, el, el aerosol y el muñeco caminaba y el muñeco caminaba junto con lo que era, pues, en este caso, pues el graffiti, no, así como si lo tuviera pegado a los pies, ya también lo corrigieron. Cambiar de jugador ya no debería bloquearse después de salir de la quimera, pues no sé a qué se refiere a esto, pero pues bueno, así yo le entiendo que cada vez que querías cambiar de jugador, pues como que te salía, te sacaba de, no sé, no sé, después de, de la, pues no sé, de alguna pantalla o te sacaba del juego o qué sé yo, porque, pues bueno, la verdad es de que, eh, cómo se llama, pues bueno, dice que al cambiar de jugador ya no debería bloquearse después de salir de la quimera, o sea, después de salir de la vista previo o del vista del jugador, o qué sé yo. Así de que, pues bueno, chicos, la verdad es de que sí corrigieron varios problemillas que, pues bueno, sí nos habían pasado constantemente, nerfearon algunos personajes, obviamente también bufearon algunos, y pues bueno, pues ahora sí que nada más esperar a que estén disponibles los servidores. Mientras tanto, chicos, vamos a dejar hasta aquí lo que es el videíto, espero te sirva lo que es la información, discúlpame que siempre me alargo, pero, pues bueno, ya saben que siempre trato de darle la mejor explicación para que no haya ningún problema, y, pues bueno, ya saben, un like que todo ricolino se agradece bastante porque ayuda muchísimo, chicos, ayuda un montonazo a poder llegar a más personas, y que, pues bueno, obviamente el canal siga creciendo. Muy bien, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, cuídense mucho, pasenla chido, yo me despido, y nos vemos en un nuevo video o en un nuevo directito. Yo soy el Chavit, besito en su boca derecha, y hasta la próxima. Adiós.